Vamos a seguir hablando sobre esta vacuna que ha sido desarrollada por Rusia. Se trata de la primera que ha sido aprobada a nivel mundial por un gobierno. Y en una comparecencia de prensa, el ministro de Salud de este país, Slavo, señaló que en las próximas dos semanas se prepara que se produzca una nueva, o el primer lote de esta vacuna contra el coronavirus. Actualmente se realiza un control de calidad y la vacuna será destinada a los médicos de alto riesgo, aquellos que están trabajando, tratando a las personas que tienen COVID-19. El ministro de Salud también añadió que lo más importante al momento es poder abastecer la capacidad que necesita el país internamente en su mercado. Pero también afirmó que hay varias negociaciones con varios países del mundo para poder ofrecer esta vacuna, que pueden venderla o también podrían producirla. Tal es el caso de regiones, de continentes, por ejemplo. Vamos a revisar que hay varios países de Medio Oriente que quieren esta vacuna, también en Asia y en América Latina, sobre todo en el caso de México, de Brasil. De hecho, se prevé que se suscriba un acuerdo entre el Estado, el gobierno de Paraná, con el gobierno de Rusia para poder producir esta vacuna.